Cuenta contigo para el brindis La dinamente te agasaja Codicia la integridad de que carece El mal y el bien comparten monedas El bien y el mal Injertos del mismo árbol El mal combina con todo El bien levanta sospechas Y ya para terminar mi intervención Si encuentras en la escalera un zapato de cristal Si con cantos de sirena giras tras la ventana o la rueda O desvelas el espejo sus mágicas palabras para entrar Si despersigue un sapo grobando dulcemente O se cruzan con un pequeño elefante que llora Si un soldado de plomo pregunta por una bailarina o lánguida y bonísima se insinúa la maldad Si corren trece ritos por el parque y una vieja y confiada llega después de la tortura Entonces sean bienvenidos a la realidad Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos